Cartier en mano con buena hora No faltan gallos, buenas personas Que hoy me rodean en la pelea Y aquí no hay presa que demostrar Y en California a los arrancones Siempre la poli pisa talones Nos escapamos, aceleramos Pero volvemos a empezar Fumo las nubes y se me sobra Visto la Prada con prendas Gucci Si no combinan yo las combino Mi estilo sobra, no hay pa' más Hotel lujoso Botellas de champaña es lo que tomo Ando loco y es por aquel polvo Alegre siempre lo miran todos Y yo no duermo Porque vivo en el sueño viejo Y pura calidad Siempre bien puesto pa' sus asuntos Nadie lo engaña por andar trocho Que si me tiran hay mucha envidia Por eso lejos sé de estar A la familia nunca le falta A pesar que fui el último en casa Ellos miraron a un joven vago Que andaba en busca del sueño Hoy se cumple y escuchen todos El que confió y firme bien se porta Agradecido estoy con ellos Y con los que no pa' qué hablar Hotel lujoso Botellas de champaña es lo que tomo Ando loco y es por aquel polvo Alegre siempre lo miran todos Y no me confundan Que sigo siendo el mismo Su compa Sebastián Esquivel